La antigüedad 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 La muerte tan lejos del mundo De ti Entiendo a tu razón Me marcho Mi clima durante el día Me volvo Con otro amor el corazón Me marcho Segur de quien volví Que no eres tú Me marcho Me marcho Me marcho Me marcho Me marcho Te he tapado Sobre el tiempo Al tiempo que te conocí Me marcho 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 Provocame No No Me marcho Con Jude ¡Vamos!